Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a comprar la carnada Vamos a comprar la carnada ¿A dónde vinimos? En la casita de pesca, en Mar de Plata Espectacular Cañita para comprar Tenemos de todo un poco Hay para elegir, ¿eh? Para elegir Estamos con Edu ¿Qué haces Edu? ¿Cómo andamos? Vamos a comprar un poco de carnada Bueno, te voy a hacer una preguntita Para todos los que vayan a mirar el video ¿Dónde te encontramos? ¿En dónde estoy? ¿Qué dirección estoy exactamente? Esta dirección donde nos encontramos ahora es Estrada 4956 Muy bien ¿En qué horario? En la otra sucursal cercana Sí, sí Está mi hijo Fernando Muy bien Al 3300 de Avenida Félix Zucamero En donde era antes la Lombriz de Mar Ahí está la otra sucursal de buena pesca Como tienen, le ven ahí en el barbijo Frente a Luna Azul Muy bien ¿En qué horario te encontramos? Nosotros ahora durante el invierno estamos a partir de las 8 y media y hasta las 6, 6 y media Es espectacular En ese horario Un horario más acotado, sí, un horario corrido Bien, corrido Un horario un poquito más acotado por el invierno Muy bien, muy bien Pero bueno, ya en épocas de mejor clima estaremos más tempranito Y a medida que se larga los días nos quedamos un ratito más también Espectacular Acá podemos encontrar cualquier artículo de pesca Artículo de pesca en general Y carnal Algo de indumentaria Algo de indumentaria Carnada Y carnal Espectacular Bueno, listo Todo lo que usamos acá en el mar Muchísimas gracias A vos, querido ¿Qué estás haciendo? A ver, mirame Mirame, che ¿Qué estás haciendo acá? ¿El chinito, la una? Sí Esa Muy, 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 muy buenas, gente ¿Cómo andan? Arrancamos Estoy en Santa Clara Vamos a probar Voy a cambiar de mar chiquita a Santa Clara Me voy a pescar acá en esta un rato Vamos a ver si hay algo El mar está buenísimo Buenísimo Lo que tiene Lo que tiene acá Les voy a ir contando por mientras que voy caminando Es que Se activa más de tarde noche la pesca Ya son como las 5 Así que bueno Vamos a esperar que oscurezca un ratito El viento está de espalda Está fresco, frío Ahí está ventoso Pero está de espalda Así que vamos a jugar un rato Seguramente vamos a poder tirar bien Hace bastante que no vengo No hay muchos reportes de pesca acá tampoco De este lado en Santa Clara Pero bueno Vamos a jugar Vamos a ver qué onda Vamos Vamos a probar Vamos a probar un rato la pesca por acá Ahí están los chicos con los kayak Bueno, ellos se meten en Comón Se ve que ellos Ellos sí pescan A ver, vamos a filmar un cachito A ver A ver Unas buenas pescas se metieron adentro, eh Hola Anzuelo loco Anzuelo loco Anzuelo loco Miren el palometón terrible Ojo, ojo Pescadillas a full Un palometón hermoso Los muchachos Espectacular Muy buena pesca Sí, suerte Muy buena Muy adentro ¿Se meten chicos? Sí, estábamos adentro Estaban bien adentro 3.000, 4.000 más o menos Mirá Oh, terrible Vamos a mostrarles de este lado A ver cómo tienen Miren lo que es Un espectáculo Hoy sí, pescaron Ahí, ¿vimos? Ya veo otra palometita Miren cómo van llenando los cajones Los chicos Espectacular Hola, qué tal Unas brótolas Mirá qué pescadilla Miren el tamaño de la pescadilla Hermosa pescadilla Espectacular No, no, está bien Che, felicitaciones pescón Gracias Muy adentro ¿Se metieron mucho? Sí, bueno, a 100 metros más o menos Ah, está, está Acá tienen más Vamos a mostrar Un espectáculo Pescón, pescón Bueno Espero sacar una Ahí, ya saqué la primera Ah, no Es del chico Gracias, Che Vamos Me voy a acomodar Las piedritas están como siempre Eh, las piedras están bastante Bastante parejitas como siempre Vamos a ir yendo para la punta Bueno Me voy a ubicar Allá hay una chica en la punta Así que yo me voy a buscar antes Me voy a ubicar un rato Un cachito antes Me voy a ubicar por acá Espectacular Bueno Me voy a quedar por acá Hola Hola ¿Salcaste algo? No, todavía no ¿Nada? ¿Hace rato estás? Ah, ¿recién llegaste? Listo, listo Bueno Como vieron Bueno, vamos a tirar Ahora Ahora todo Vamos a ver si sale algo Vamos a probar Acá me está bueno Para levantarlo ahí Voy a levantar por ahí Ahí me queda un huequito Así que vamos a tirar acá Y vamos a traer por aquí Vamos a ver El mar, miren la hueca Una pileta Espectacular Bueno Algo tengo que sacar Vamos, vamos, vamos Primer tirito Mucho, pero mucho viento No sé si se va a escuchar bien el sonido Vamos a ver qué sale ¿Qué tiene? Ahí está Ahí está Ahí se me Ahí se clavó Tiré con una plomadita Con del trabe Estoy con el carrete cargado Con la tanza gruesa Porque lo tengo para Para allá Para marchi Hoy cambié Vamos a tirar un ratito Acá en Santa Clara Vamos a probar acá en Santa Clara Vamos a ver Salí de laburar Me vine de laburo Como siempre les cuento Vamos a ver Qué pasa En Santa Clara Hay un par de gaviotas Veo gaviotas por allá adentro No sé si se van a ver Si se van a notar Por allá adentro hay un par de gaviotas Bueno Vamos a esperar acá Estoy En la Tercera escollera La tercera escollera De acá salen los muelles Los muelles Perdón Las embarcaciones En los barquitos Eso que les mostré Con las pescas que habían hecho Que ellos salen de acá Y yo me pongo esta Que tengan de referencia Hay un palo Acá Hay un palo Medio torcido Vamos a ver Si sale algo de pesca Qué tal Santa Clara Ya estamos en agosto Así que Tendría que activar ya Santa Clara la pesca Igual A ver si en ahora Se acaba de recuperar un poco el mar Así que bueno Está empezando a recuperarse Pero bueno Vamos a ver Qué dice Qué dice Santa Clara Espero que saque por lo menos uno Quiero sacar uno Bueno, bueno, bueno Como cuatro piques perdidos Y ahí clavé el primero Vamos a ver qué es Son medio chiquititos me parece Por eso no los puedo clavar Vamos Vamos que viene el primero Hasta que clavé el primero Vamos, vamos Bastantes piques fallidos No sé si El lanzuelo lo tengo bien No es tan chiquito mi anzuelo A ver, a ver Qué es Un pespalo Con razón no los puedo clavar Hay pespalo Bueno gente Esto era lo que me pica Que son los pespalo Son difíciles de clavar Porque tienen una boca media pequeña Ya me vieron en los otros videos Con los pespalo Bueno El primero ya sacamos Está bastante inquieto Pero bueno Ya zapatilla no Lindo pespalo Bastante lindo Miren el tamaño Está mi pie Lindo pespalo Bueno Lo voy a sacar del anzuelo Se lo tragó Está súper tragado Así que bueno Lo vamos a liberar Vamos Para liberar ya no creo Pues se lo tragó Así que me lo voy a llevar Bueno Vamos a seguir Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sale? Me voy a quedar un rato ahora, una nocturna, un par de horas seguramente. Lo que tiene acá Santa Clara es que casi siempre pica más de noche la pescadilla. No pica tanto de día. No es como Marchi que ahí pique de día igual de pescadilla. Acá como que se arrima más a la noche. Bueno, me voy a quedar un rato y vamos a probar. Bueno, seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, una línea te llevas. Mirá, un par de plomos, una línea. Igual una, te veis sacar una corvinita, así que sacaste. Zapatero o no? Bueno, ahí, por lo menos un plomito, antes que nada. No, es el mío, parecía. Ah, la habías cortado? No. Ah, la madeja nomás. Sí, viene de esto. Bueno, bueno, falsas ilusiones. No sé cómo se va a ver. Creo que habré tenido, no sé, uno, 20 piques. No les quiero mentir. Ponele, vamos a poner un poco menos. 10, 12 piques. No podía clavarlo, no podía clavarlo hasta que lo pude clavar. A ver qué es lo que es que me está matando a palos y no lo puedo sacar. Ahí clavé. Vamos a ver qué es lo que traigo. Esto es lo que me está matando a palos. Las brótolas son. Miren lo que son. Las brótolas. Hay brótolas y me están matando a palos las brótolas. Increíble las brótolas. La cantidad de piques que tuve antes de poder clavarlas. Bueno. Hasta que clavé una. Una brótola. Ahí está el pés palo de hoy. Y ahí las brótolas. Bueno. Voy a hacer otro tirito. Pero la cantidad de piques, realmente, muchísimo piques, no las podía clavar. Ahí la clavé. Vamos. Bueno. Lo que llegué a sacar. Tuve mucho pique fallido. Mucho. Habré tenido más de 15 piques fallidos que no pude clavar. Ya son las 9 y 20. Ya hace mucho frío. Me la banqué como un campeón. Un rato largo. Bueno. Me voy. Me voy. La verdad. Está muy fresquito. Muy fresquito. Cambié de lugar. No fui a Marchi. Y me vine a Santa Clara. A probar. A ver si ya podía agarrar las pescadillas acá un poco más cerca. Pero bueno. Se ve que todavía no. O un poquito más tarde. Capaz que se empieza a dar. Bueno. Muchísimas gracias. Como siempre les digo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente videito. ¡Eh! ¡Hacelo loco! ¡Eh! Chinito. ¿Cómo andás? Bien hermano. ¿Vamos a pescar? ¿Vamos a pescar? ¿Qué pregunta es esa? Dale. Dale. ¿No sabés la cantidad de pesca que tengo para contarte? Dale. Venme contarte. Tiré y corté la leña. No. Sí. Vámona. Pero una cosa. Venimos a pescar y no tenemos cargada. ¡Oh! ¡Ah! No te preocupes por la carnada. 2, 2, 3 carnada. La mandamos un WhatsApp y enseguida te trae la carnada. ¿En serio? Pero pasame el teléfono. Dale, dale. Anotá, anotá. Ven, dime. 2, 2, 3, 5. Sí. 77, 55, 18. Pará, 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 pará. Más despacito. 2, 2, 3. 5. Sí. 77. Vamos. 55. Bien. 18. Espectacular. Bueno, escuchame. Esta vuelta te la haces cargo vos, eh. Nos vemos. ¿Cómo? Se va a escuchar de la otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete al canal. ¿Cómo? Suscríbete al canal. Muy bien.